bueno y así con estos ánimos anunciamos anunciamos la venida del otro vídeo iniciamos también pues otro vídeo más compartiendo aquí con lorena carmelo olga estuardo no de mí y mi persona pues todos ustedes los que están presentes acá muy bienvenidos a mí como siempre para mí es un gusto tenerlos acá y también los suscriptores no sé que es de carmelo pero del otro carmelo como carmelo le dicen al otro el que llega cuando no está el marido entonces por el dio carmelo no se refiere a carmelo este quiero recalcar algo bueno agradecer la verdad que primeramente verdad dios por estar compartiendo con ustedes nuevamente muchachos y créanme yo me siento feliz de estar con todos ustedes pues también de convivir con lorenita pues también quiero comentar la verdad que ya no molestemos a carmelo y no ya no porque no molestan a usted pero la cosa es que mire pues nosotros hablándole de mujeres y que carmelo viene aquí y que rau y y ahí está la vieja de carmelo crees que es o chelita jajaja jajaja ayyyyy como vio a chelita ayyy que pasa pues? y quien les agarra de esta hipote se mueren por esos hombres que vienen a vio se mueren por esos hombres que vienen a vio eh? Ah, mi enamorado tuyo, Eva. ¿Y quién lo dijo? Vaya. Será Carmelo. ¡Santillo! Mejor con Ronaldo. Mejor con Messi. No, Ronaldo dice en la camisa. Tiene nada más y nada menos que el número 7. Tal vez te va a mantener bastante. Hoy ni en España ya no están jugando con Ronaldo. ¡Santillo! Ni clásicos están saliendo ya. Están saliendo los clásicos, pero te das películas viejas. Estuardo, en vez de... Vos tienes que ser la molesta y él te está sacando falsos testimonios. Es que el león... Ahí está el dicho, Olga. El león. Por. Con. Visión. Visión. Ay, mi chico lo hace usted, mi chico. El león. 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 Creo que no es preocupación para terminar de preocuparnos más. Valga la redundancia. Oiga bien, fíjense que este bolado está complicado ahí. Ayer, oiga bien. No le puedo decir que me metí en el teléfono porque no tengo teléfono. No, con mi ya está loco. Tiene lógica también. Oiga bien. Pero, les puedo decir algo. Bueno, aquí el teléfono Nokia lo grande. una tabla una tabla una tabla no pues ya me la ya me la no no voltea a ver no voltea a ver la bota esta sorda y como ella pues como yo como no me baño bastante y yo tiro bastante aquí y como quien dije polvo entonces polvillo que hagan los oídos que hagan los oídos que estoy defendiendo amor oye pues si mire es que yo no se yo yo los extrañaba tanto que hasta extrañaba estos agüebones así y aquellas peladas de acá yo solo me achico como pues si el dice que bota polvo de todo el coste que lo dijo si cabal esta un bello ah para venchita esta mire no algo que les quiero comentar en serio que yo mas que todo me arriesgue por esto mire holguita dame un besito chica linda por dios vas a pedírselo a su cuarentena a su cuarentena y quien es la cuarentena vos no lo que no no lo que pasa es que no no chévere hija si no me das un beso me voy a cagar con la gana no en serio no 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 aqui viene como que si hay que se llena mas espere demole la opinion a lorena lorena la esta viendo a ver que opina fíjate lorena le voy a explicar un poquito el caso como estan las cosas aqui estuardo se supone que es novio de la holga la holga se supone que es novia de estuardo estuardo no se supone ahi ramon porque ah porque yo abri pero es que una novia no se va a portar asi con el novio no ni un novio se supone que no es un novio porque no me das un beso pues entonces lorena olga esta enojada porque estuardo no la ha venido a ver 7, 8, 15 dias estuardo tiene un poco de razon porque estuardo tiene razon porque esta en cuarentena no podia venir olga dice que no es necesario que la venga a ver porque podia escribirle estuardo dice que le robaron el telefono porque el es bobo que culpa tiene uno de eso jajaja a mi me lo robaron tambien usted solo hizo el resumen de todo lo que usted ha dicho a mi no me dio esto son chistes pero con que sabiduria hablando de bobo y a mi me lo robaron la vez pasada y creo que ahi mismo queda si y queda los mismos andabamos haciendo jajaja bueno q opine usted ¿Cree que está bien que Olga este nos haga así o pueden darle un par de besos allí? No sé, ¿qué le dijiste? Ella tiene razón porque si él no le iba a venir a ver y ni siquiera le hubiera pedido No tiene por qué darle un beso O sea, mire, le voy a decir una cosa, yo tengo el número del hermano, al que sea por el número de él, me hubiera comunicado conmigo ¿Y por qué tenías el número del hermano de él? ¿Pero cómo le llamaste a él? ¿Ves? ¿Yo por qué le voy a dar besos? ¿Y qué caso solo es...? El orgullo, el orgullo ¿Solo él es de la necesidad? Y si está con el orgullo, el teléfono no es suyo No, pero ahí es porque imagínese yo hablándole, no, qué pena, tenías que tenerlo Ay, pero qué pena Yo me he rebocado Ramón, imagínese hasta poniéndome este volado sexy porque ella me va a decir Así con este volado sexy uno ¿Para eso? Estás incincho bebiendo por la ventaja de cuarentena No, es que yo no utilizo incincho ni calcetines Está bien No, porque yo los dejo atrás No, hay cosas... Ya les dije que por qué llevaba truja la pasta No Oigan bien ¿Todos ahorita me están juzgando? No, nadie quería decir eso, nadie Nadie ha dicho eso Lorena me juzgó Oigan bien, para empezar, los quisiera ver a ustedes en un lugar donde yo vivo Ay que es un lugar re bonito Menchito tiene una sabiduría que en una casa vivo Menchito tiene una casa, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? No, recalcara Menchito es matochero ¿Él cuando anda haciendo sus cosas? Sí, ganando las masajas No, pero mire es tardo, pero si eso quiere ser usted, es bien fácil Si, igual la tiene un ato así como el conejo Vaya, hasta clase le está dando Pues sí Pues sí Pues sí Miren, lo quisiera ver Allá, oigan bien Miren, para empezar Allá no se puede, no se puede, digamos, la mayoría del mercado que de verdad es la base central y fuente de trabajo Para toda la zona de Cara Sucia Está cerrado Solo han abierto, verdad, los puestos más básicos Y están dejando que salga solamente una o una persona por familia En este caso, digamos, y que vaya a ser solamente compras de medicina y de los granos básicos Entonces, en este caso, quien le tocaba ir, era mi mamá Porque yo como voy a ir a comprar algo así, verdad Y yo qué voy a saber qué es lo que se ocupa más en el hogar, verdad Lógicamente lo tiene que hacer la que es encargada del hogar En este caso le tocaba a mi mamá y yo no podía salir en las calles Si salía a las calles, oiga bien, si salía a las calles Me retenían y me llevaban a un centro de, a lamentada cuarentena Que en este caso ahorita ya no están Y me llevaban a un centro de detención Donde me tenía y tenía que pasar, oiga bien, 30 días en observación Prácticamente me llevaban, le voy a poner un ejemplo 30, como que me llevaran 30 días preso Entonces no podía ni comunicarme ni nada por el estilo Entonces, debido a eso, yo mejor me opté, oiga bien, por quedarme en la casa Por quedarme en la casa Y ahí me puse a estar realizando fisios y diferentes cosas, verdad Por motivo de eso, y entonces yo por eso no podía ni salir Cosas que sí eran importantes Cosas que, oiga bien, cosas que eran importantes para la vida cotidiana Y también amorosamente, oiga bien, me intenté comunicar con Olga Pero no lo pude hacer Si te diste cuenta que te estaban cayendo las llamadas de un número desconocido Ese número era de mi papá Si te diste cuenta Olga Pero no, contestaste ¡Esa es mentira! Yo creo que es mentira Y a qué número me llamó porque tengo dos Ah, pues allí la Olga fue la culpable No, porque yo no sé, o sea, él tenía los dos No, si él no tiene ni uno, no miras que lo perdió Ni el teléfono Pero igual ahorita no puedo salir ni al bordo a mensajear O sea, y aquí no me venía ¿Por qué? Pues ahí ya estuvimos ¿Quiere decir eso, Ramos? Entonces Ramón, vengo yo y le digo No, y como no nos agarro de allá al aquí, vamos Dejadito salimos A las noches, nos vamos ¡No! A mensaje nos vamos todos los bichos a la vez ¿Por eso te vas o no te vas? No ¿Cómo? Me voy con los pies y me voy de aquí yo solita Y a Ramón venía como a veinte cuadros a llegar ¿Cabamos? Decid que éramos vecinos ¿Eres la mera puta que creo que callados se defienden? Sí, mejor Mejor ya Vamos a terminar el video, denle un beso a Olga y... Stop Vaya, el beso se lo dio Pero si usted comparte es como la gente No te vuelvo a andar besando Bueno Me tomo el tiempo para decirle a los amigos suscriptores Que Olga se comprometió con una taza de café conmigo Y la va a cumplir más adelante Y ya está llegando la hora del almuerzo también Desayuno y cena Entonces... La comida Ya estoy pidiendo a Juan Margo Ya voy a pear mano Así que... Invitamos a todos los amigos suscriptores Alcohol 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 por favor Ay no tampoco necesitar ¿Quién le voy a echar alcohol en la jeta? Así que con estas imágenes nos despedimos Siempre saludando a todos los amigos Gracias por estarnos viendo desde su hogar Aquí continuamos y nos vemos en un próximo... ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No!